Bien chicos, ahora estamos en el curso de educación física, y bien vamos a trabajar unos cuantos ejercicios. Primero, vamos a dar las indicaciones, ya sabemos, la respiración. Después que terminamos unos cuantos ejercicios, hacemos la respiración para calmar nuestro organismo, y también relajarnos. Segundo, debemos tomar también agua, para volvernos a hidratar. Y tercero, hacerlo con ropa de deporte, no podemos usarlo en sandalias, ¿correcto? Muy bien chicos, ahora vamos, voy a poner un poquito de música, y vamos a calentarnos. Muy bien, vamos, como si estuvieramos corriendo, nos saltamos. Ahora, vamos, nuestros brazos, los juntamos, los estiramos, los juntamos, los estiramos, vamos. Diez veces. Ahora vamos chicos, vamos, ahora vamos. Paro acostado, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora para el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, y ahora vamos. Las manos arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Es como si estuvieramos jalando un elástico. Cinco, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, ahora vamos, saltamos, abrimos y cerramos las piernas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, ahora, la respiración. Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Estoy parada, un poco abierto las piernas, y doblo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora, mi codo llegará a mis rodillas. Y así vamos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien, chicos. Ahora vamos. Vamos con ganas. Uno. Ahora con el codo de fin. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora sí, vamos, la respiración. Muy bien, chicos. Entonces, nos quedamos aquí. Nos vemos en la siguiente clase. Tomen en cuenta, comer fruta, diez de la mañana, un promedio de diez de la mañana. Chicos, para que puedan alimentar, estar bien nutridos, bien, este, con los alimentos apropiados. Ingerir, ingerir bastante líquidos. Y lo principal, como siempre, tomar líquido en abundancia, por lo menos debe haber, ustedes que son niños, dos litros de agua diario durante todo el día, para que puedan tener, este, su, un buen funcionamiento del organismo, del sistema digestivo también. Bien, y bueno, para que puedan estar hidratado, ahora que comienza a salir el sol, definitivamente tomar bastante líquido. Bien, chicos, hasta aquí nos quedamos. Ahora sí, nos vemos el día de mañana, Dios mediante. Pórtese bien, no salgan de casa. Y lo importante, yo me cuido y tú también. Chao, chicos, nos vemos.